El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, no, usted ven conmigo, usted ven conmigo. ¿Puede venir en general, por favor? Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutus. Más catorce zetas del regimiento de Hachacach. Al aire y el domingo, se canta. Ya, 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 ya. Está autogolpe, está autogolpe, está autogolpe. Es un autogolpe. General, general. General, es un autogolpe. Es un autogolpe general. Es un autogolpe general. Sí, sí, sí. Es autogolpe general. Bueno, ahí podemos ver. Siguiente, siguiente. Avance. ¡Avance! ¡Avance!